Saludos, nos encontramos en el Club Náutico de Montecristi, haciendo un recorrido turístico por esta provincia enclavada de la línea noroeste. Vamos a hablar con el gobernador de este club, el señor Jorge Marichal. ¿Qué ofrece el Club Náutico de Montecristi? ¿Qué hay para que la familia se sienta bien? ¿Cómo nos hacemos socios para tener nuestra embarcación en este lindo lugar en la ciudad del Morro? El Club Náutico de Montecristi es el principal atractivo turístico de la zona en cuanto se refiere a lo que es la playa, las embarcaciones para la pesca, el curricán. También ofrecemos los tours por el área de los manglares, donde tenemos las piscinas naturales, la plataforma, la isla Cabra, un sinnúmero de cosas que nuestro pueblo de Montecristi, si usted lo visita, puede encontrarlo en el Club Náutico. ¿Cómo se hace un socio de este club? Bueno, para hacerse socio ahora mismo de nuestro club, solamente es 10 mil pesos de membresía y debe de tener dos socios que por lo menos le sirvan de garante que tengan mínimo 5 años en la institución. ¿Qué tipo de embarcaciones encontramos aquí, Jorge? Aquí tenemos diferentes tipos de vacaciones, desde Catamarán, tenemos un bote de 23, 25 pies, también tenemos las famosas yolitas, que son la principal vía que utilizamos para los turistas ir a los manglares, ya que esta es la parte más económica que tenemos. ¿Desde qué parte del país nos visitan el Club Náutico de Montecristi? Bueno, todos los fines de semana tenemos desde La Romana, San Pedro, Puerto Plata, yo diría que a nivel nacional, porque ahora mismo nuestros turistas que contamos con ellos aquí son turistas locales. Esperamos que pronto las autoridades vean más allá a Montecristi y nos hagan llegar los turistas que en realidad se esperan, que son los turistas internacionales. Jorge, si se puede saber, ¿quiénes tienen embarcaciones aquí que uno conozca, figuras? Bueno, mayormente yo diría que el 70% de las embarcaciones aquí son de gente de Santiago. No estaría muy ético decir los nombres, pero sí, el club está compuesto por personajes de Santiago muy importantes, como César Hernández, Víctor Estrella, Ignacio Cruz, Carlos León. Pero también tengo que decir que los mayores, los potenciales clientes que nosotros tenemos de la zona, está Julio Peña, está Yamin Cortés. Entonces quiere decir que Leónel Rodríguez, son grandes empresarios de aquí de la zona de Montecristi, o de la zona norte, o de la línea, que en realidad apoyan nuestro club. ¿Peloteros tienen su lancha aquí? Sí, tenemos a Tony Peña, tenemos al primer pelotero en haber llegado a la Grandes Ligas, que fue Pablo Vigil, también tiene su bote. Tenemos a Nelson Cruz, está Alin Castro. Todos los peloteros de la zona también tienen su yate y su bote aquí en nuestro club. ¿Cuál es la impresión cuando una gente viene por primera vez y disfruta de lo que ustedes ofrecen? Se queda encantado. La mejor promoción que nosotros tenemos es que cada vez que un turista local viene aquí, despreocúpate que Jorge a la semana o al otro día está recibiendo, mira, me recomendó fulano que estaba allá en el fin de semana, dicha actividad. Quiere decir que se fue gratamente complacido. ¿Para la familia, la niñez que encuentra en el club también? Bueno, aquí en el club, la niñez, la familia encuentra una área de piscina muy confortable, muy segura para todo el que nos visita. Quiere decir que el club de Montecristi lo tiene todo. La gastronomía de ustedes es famosa, pero en voz tuya tiene más autoridad. Tenemos una gastronomía excelente. El que se come un chivo y un pescado aquí en nuestro restaurante del Club Náutico, de seguro que vuelve, o no se come uno, no se comería dos. Usted vive en remodelación constante, pero tengo entendido que va a haber una nueva remodelación. El club en los meses venideros ya se embargó, se adentró en un programa de reconstrucción de nuestra casa club, que quiere decir que vamos a tener una casa club moderna y acorde a los nuevos tiempos. Las autoridades miran a esas clubes como estos, no sé si las autoridades lo han visitado, el nuevo gobierno, turismo. ¿Cómo está la relación autoridad-club? Está muy buena la relación, pero tú sabes que por este caso de pandemia, nuestro mismo excelentísimo presidente, Luis Abinader, ha dicho que ese tipo de inversiones están aguantadas, pero tenemos un senador, Moreno Arias, que nos visita prácticamente todos los días y sabe la necesidad que tiene nuestro club y está acorde a los nuevos tiempos de apoyarme. Jorge, invita a la gente, no tanto a que sea socio, también a conocer esto. Invitamos a todas las sociedades que visiten nuestro club, ya que para visitar nuestro restaurante no es obligatoriamente serse socio. Entonces, sí les digo que desde que nos visiten y nosotros les planteemos se van a hacer socio, porque nuestro club le está dando acogida a todo el mundo para que pueda seguir hacia adelante. ¿Cuando la gente visita, a usted le presentan los planes que tiene el club? Sí, sí, en su gran mayoría le presentamos los planes o la gente se interesa cuando ven el confort que tenemos y lo que brindamos. Jorge, ¿cuántos años tiene este club ya en Montecristi, que es histórico? Bueno, nuestro club tiene ya 41 años, fue fundado en el 1979. Fundado, diría yo, aquí, en este local donde estamos, porque anteriormente tenía como 4 años en la misma playa Juan de Bolaño. Ya al final, háblanos de los torneos de pesca que ustedes realizan. Realizamos siempre dos torneos fijos en el año. Está el de Marlin Azul, que se celebra mayo y junio. Y está el del PES Vela, que se celebra en los meses de septiembre, octubre. Y siempre hacemos unos mini torneos dentro del año, que eso es de acorde a como esté la camaradería de los pecadores, el junta y las cosas. Pero, con motivo de la pandemia, ya el año pasado no se hicieron ninguno. Pero ya este, yo creo que para fin de año tenemos el del PES Vela. Con relación a los políticos que nos visitan aquí a nuestro club, está nuestro senador Moreno Aria, que es el senador de la provincia de Montecristi. Pero también tenemos el senador que constantemente más visita a nuestros manglares y nuestro club. Que es David Sosa, una figura muy importante para dicho club y para conocer nuestro turismo interno. Eso te iba a preguntar, los políticos vienen a este club, ya mencionaste senadores, pero de otras provincias vienen diputados, senadores. Yo te diría que nuestra casa club y nuestro restaurante, todos los políticos y todos los malos eventos de política, con relación, sin importar la bandería, visita a nuestro restaurante y se va muy a gusto con nuestra gastronomía principalmente. Que no se nos quede la Semana Santa. ¿Qué sucede aquí en Semana Santa? En Semana Santa, yo diría que más del 90% de todos los visitantes a nuestra provincia de Montecristi o a nuestras playas Juan de Bolaño, en un momento pasan por nuestro club, ya sea para ir para Los Manglares, ya sea para ir para la Isla Cabra, el Callito, el Frente. Pero nuestro club ahora mismo es el centro más importante para el turista de Montecristi. Jorge, ¿qué ofrece el club Montecristi si alguien quiere venir a una aeronave, que quiere hacer un viaje largo, incluso hasta desde Puerto Rico? ¿Por qué no a visitar esta zona? Nosotros mayormente tenemos aquí una gran visita, por lo menos dos o tres veces al año, de Aeroclux Quisquilla, que son un grupo de Santiago, la capital, que nos visitan dos o tres veces al año. El club, cuando ellos se comunican con nosotros, le ofrecemos la gastronomía, le ofrecemos también si debemos ir a buscarlo al aeropuerto, le damos todas esas facilidades. Jorge, ¿cómo ves tú el turismo en Montecristi? Hemos visto que ha ido como despegando a un despacio, pero ¿cómo tú lo ves en los próximos años? En los próximos años yo veo el turismo en Montecristi excelente, porque ha variado o ha incrementado, diría yo, un 100, un 200%, aunque como te hubiese dicho antes que el turismo local ha incrementado bastante. Yo diría, ya yo tengo alrededor de cinco años aquí en dicho club y al principio solamente los fines de semana podíamos contar con 50, 60 turistas y ya yo te puedo asegurar que todos los fines de semana nosotros pasamos los 300, 400 turistas por dicho club. No. 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 el club náutico de montecristi es uno de los principales atractivos turísticos con que cuenta esta provincia no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vas a disfrutar de su belleza, incluso poderte hacer socio para que disfrute de los servicios que ofrece el Club Náutico de Monte Cristi.